...en esta clase, los alumnos aprenden a tocar por verdiales... ...y ellos, ellos perfeccionan su cante por fandangos... ...así transcurre la mañana en el Instituto Carmen Lafón... ...en San José de la Rinconada. El primer centro educativo de España en introducir el flamenco como asignatura. Los estudiantes salen de la secundaria o deberían salir... ...sabiendo que es una sonata, quién fue Bach... ...y por lo tanto creo que es importantísimo que sepan que es una seguidilla... ...y quién fue Vallejo, quién fue Paco de Lucía. Con esa intención, la Fundación Cristina Jeren ha impulsado esta experiencia piloto... ...entre los alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas del centro... ...durará un trimestre. Pues es cierto que hay niños que están tocando la guitarra flamenca... ...otros niños que vienen de la música rock, de la música heavy... ...la experiencia es positiva. Clases de historia del flamenco y del compás... ...como optativas, guitarra, cante y baile... ...al final llegarán las notas, aunque no computen en la media... ...pero eso no es lo más importante. Mi objetivo de verdad es que se enamoren de nuestra cultura... ...más que toques, más o peor. Más difícil, un poquito más parecidos los verdiales... ...es un poquito lo que más trabaja me ha costado. Yo quiero ser actriz y bueno, para ser actriz tienes que saber un poquito de todo... ...de cantar, de bailar y la manera de aprender algo nuevo. El flamenco llega a las aulas y suena así...